Muy bien. La canción de mi gente. El gran filósofo me encanta. Es verdad, el gran filósofo people. Bueno, déjame decirte. Voy a una mica aquí a su comunidad. Déjame decirte que la sabiduría es por el pueblo de los 50. Remember that. O sea, lo digo así. Ah, ok, ok. Ya, ya lo escuchaste. Ya. Sí, ya. Entonces, tenemos en el día de hoy con nosotros a Mikaela Arriaza, nuestra colaboradora en este segmento de Familia Feliz. Me encanta que es un equipo que tenemos ahí, porque ahí está Paola para hablarnos de esos teenagers, está Betania para hablarnos de ser padres eficaces, y también está Mikaela para hablarnos de esa infancia inicial. Ay, 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 con ese libro que hoy regalamos, que ayer regalamos, Amor y Lógica, que en mi caso es en la Biblia de la crianza. Este libro ha revolucionado. No, señores, yo tuve que aplicarlo ayer. Ajá. Oh, pero claro, déjame contarle de mis aventuras con Amor y Lógica. Ayer. Hashtag aventuras con Amor y Lógica. A mí me encanta porque Mika, aparte de estar certificada en Amor y Lógica, también lo está aplicando. Entonces, nos trae los ejemplos reales que están sucediendo. Es que yo no sé, de verdad, que yo conocí Amor y Lógica cuando mi hija tenía nueve meses. O sea, yo no sé cómo es criar sin esta metodología, estas herramientas. O sea, uno se tiene que volver al otro. Dato curioso, el inglés, tú puedes creer que Mika no fue quien me recomendó el libro. ¿Qué? ¿Qué? No, yo lo tenía ya. Cuando tú me lo tenías, yo lo tengo, un enamoradito. Ese es. Fue la esposa de mi amigo Augusto López, que ya ni casados están, pero ella cuando se enteró que yo estaba embarazada, me dijo, te voy a regalar este libro. Y ese ya casi no está. Esto es lo mejor que yo he leído. Esto es lo mejor que yo he leído. Cuando nació mi hijo. Ese era él. O sea, cuando era un bebé, cuando era un bebé, yo ya empecé a leer el libro. Y es importante, Silvia, también, que, y yo le digo a los padres que están en mi clase de preparación al parto, en la última clase, yo les digo, les recomiendo, señores, este es el momento para ver cómo ustedes quieren criar. Y se me quedan mirando, como que, bueno, yo estoy embarazada todavía, yo, pero que eso llegue rápido. Llega rápido. Y es buscar herramientas que ustedes pueden hacer como pareja, porque, mira, no es fácil. Y el primer año como que la, la, uno está en modo supervivencia. O sea, es mantenerlo o mantenerla viva, sana. O sea, es como, ok, estamos vivos, estamos vivos. Y además, ¿tú sabes qué me pasó? Que, por ejemplo, yo no conocía a Morilógica. Silvia me lo recomendó. Eva ha estado todavía una bebecita. Y uno, aunque piensa que sabe cómo va a criar, uno realmente no le ha dado la suficiente como mente, como que no le ha dado mente. Y uno viene arrastrando modelos de, de antes, de sus padres, de sus abuelos, que a veces no son lo que uno quisiera implementar. Hay otras modalidades, como Morilógica. Y cuando Silvia me habló de esto, y luego viene Miki y dice que eso funciona, y yo, espérate. No, y te lo hablé y te presté el libro. Te lo dije, si vas a leer un libro, que sea este. Exacto. Como mismo me dijeron a mí, a mí esa amiga me dijo, si tú decides que tú no tienes tiempo entre pañales, entre qué sé yo qué, que tú para lectura no tienes tiempo, si vas a elegir uno, que sea este. Claro. Mira, yo, yo, y voy a hablar un poco de la crisis que hubo ayer, que cuando me encontré con Pamela allá afuera, le digo, tú estás hablando de la crisis financiera después de San Valentín, pero en mi casa hubo una crisis emocional. Después de San Valentín, cuéntanos. Oh, porque mira, oh, pero claro, ayer, antes de ayer, yo le pregunto a mis hijas que si ellas, porque en el colegio ellos dan la oportunidad de que la gente compre unas galletitas o unos dulcitos y se lo envíen a amiguitos. Incluso mi esposo y yo le compramos unas galletitas a las niñas y se lo llevaron ayer al curso. Pues yo le pregunto a mis hijas si ellas van a regalar y una dice, claro, que no. Tiene, ella no tiene nadie así especial a quien ella le quiere regalar. Y la otra le dice, claro que sí, mamá, yo le voy a regalar a un secret crush, o sea, a un enamoradito que yo tengo. Oh. Ajá. Ya ustedes que conocen mis cuentos. Háblame de Eduardo Félix. No, 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 no. El troncoso. Cuando escucho eso. No, él se quedó tranquilo porque ya él conoce el expediente. Estoy hablando de mi hija Miranda. Ah, sí, ¿a qué especifica? Que ella es la que me da agua de bebé. Ella es la que me da todas las... ¿Mirandís? Sí, exacto. Todas las oportunidades para aplicar el amor y la óptica. En diferentes formas. Entonces, yo digo, bueno, mi amor, qué bueno que tú vas a regalarnos el día de la amistad. Y ella dice, y del amor. Y yo no, mi amor, de la amistad. Yo no tiene edad de amor. Tiene 10 años. Ya vamos a aterrizar. Pues ayer, cuando las... Empezando por ahí. Empezando por ahí, exacto. Cuando las veo después del colegio, le pregunto que cómo les fue. Ah, espérate. A las 8 de la mañana me informa mi padre que un hijo, el hijo de un amigo de él, le va a mandar por segundo año un regalo a mi hija mayor. Ay, ay, ay. ¿Qué? Ajá. Estamos hablando de... Ahora dime de la cara de Eduardo Félix Troncoso. No, no, no. Él estaba tranquilo. Todavía. Todavía está tranquilo. Porque yo me estoy imaginando a Eric Pérez del Toro en el futuro y no sé qué tranquilidad va a haber. Yo no me enseñé una foto. Ya yo sabía que este regalo iba a llegar a mi casa en algún momento del día. Pues nada, voy con las niñas, las busco en el colegio, las recojo y les pregunto que cómo le fue. Y le digo, Miranda, ¿tú hiciste el regalo? Y me dice, no, pero a mí me regalaron. Yo, ¿cómo? Ay, sí, un admirador secreto. Yo, ay, qué bueno, mi vida, qué lindo. O sea, que tu papá también me sorprendió y me regaló unas flores y chulísimo. Bueno, pues nos pasamos todo el día y a mi hija mayor me dice que no le regalaron nada. Unos amiguitos le dieron un chocolatico ahí en el curso, pero era como compartir. Vamos al cine. Cuando regresamos a la casa, entramos y ahí está el, no el valentine, sino era el valentón. Era un globo enorme con peluche, con todo. Y cuando vemos la dedicatoria, era para Isabela, mi hija mayor. Isabela se puso feliz, feliz. Y de repente yo miro y la otra está, que le está como cambiando su cara y está en crisis. En crisis. ¿Qué edad tiene la otra? Trece. La gran de trece y la chiquita de diez. La que tuvo crisis fue la de diez. Ay, ay, ay. Pues ella empieza a llorar y llorar y llorar. ¿Y por qué a mí no me regalan? ¿Y por qué no sé qué? Y pero crisis. Y yo, mi amor, la llevé a la habitación. Ella está llorando y llorando. Y yo estoy tratando parte, una de las técnicas de amor y lógica es que hay que tener empatía. Entonces yo estaba tratando de decir, mi amor, pero mira, ella es mayor que tú. Ella tiene más tiempo para que le regalen. A mí no me regalaron hasta los quince años. Lo repetí muchas veces ese día porque yo sabía que iba a venir una crisis en la noche. Pero tal vez tú no te imaginabas que era esa magnitud. No, 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 no. Pero oye, de repente entonces entre llanto y llanto y llanto y llanto me dice, y le digo, pero a ti te regalaron. ¿Qué? A mí no me regalaron nada. Y yo, pero ¿y tu admirador secreto? Yo misma me lo mandé. Ay, no. Para que la gente pensara que yo tuviera un admirador secreto. Y yo, mira, mochi, yo estaba así misma. Yo estaba muriéndome de la risa. O sea, por dentro. Por dentro. Porque yo parecía que estaba burlando de ella. No, exacto. Y yo no me podía reír. No, no. Pero yo la veía. Y yo, pero esto parece como una cosa tan cliché. Yo misma me regalé para que ella vea, para que la gente alrededor de mí supiera como que yo gusto, ¿verdad? Y yo, mi amor, quizás. Menos mal que está en el colegio esa muchachita porque está jojata. Sí, ella no. Algún día lo ve. Y algún día nos reiremos de esto. Yo creo que sí. Pues yo le expliqué que a lo mejor esa necesidad que ella tiene de ser como, de buscar esa... Sentirse a la gama. Sentirse. Le está ocupando el espacio a que alguien realmente le regale algo. O sea, y no era el momento en su vida de que le regalaran. Tiene 10 años, por Dios. Tiene 10 años, pero tú sabes que ella tiene 10 años y ella cree que tiene 30. O sea, que ella... Pero hubo una crisis. Pero crisis. Y entonces yo tenía una cena anoche. Yo arreglándome y tratando de atenderla y tratando de darle el cariño y el amor y la empatía que amerita esta crisis que para ella es real. Bueno, Isabela, que estaba... Me dice, mami, ¿yo puedo ir a presumir mi regalo por el edificio? Ay, Dios mío. Porque ella es tan callada. Y yo, sí, mi amor, ve, baja, que tus primas... Y Bela no es así. Y Bela no es así. Pero ella estaba tan emocionada. Pues ella bajó a donde las primas que tienen 18 o 17 y 15 o 18 y 15. Y le pregunto a ella, ¿y a tus primas le regalaron algo? Y ella dijo, no. Y yo estuve mirando. No todo el mundo recibió un regalo ayer. Y entonces, mi Isabela, que es muy sabia, le dice, mira, yo voy a hablar con mi prima que está estudiando psicología para que ella suba y resuelva esto. Vete tranquila a tu cena, mami. Sí, vete tranquila. Y mira, y las primas subieron y se quedaron hablando como 15 minutos con ella bajando, o sea, bajándola y... Haciéndola entender. Haciéndola entender. Porque entonces encima de eso, de repente también salió que se me olvidó la tarea y mi profesora no me quiere. Y, o sea, ella todo es... Una crisis. Es una crisis. Es una crisis. Pero me encanta de la historia, Mika, que... Que vamos para allá. Eso te gusta. Sobre todo la coma de hembras. No sé con cuál es que me relaciono más de la zona. Pero me gustó de la historia. Primero, cómo la afrontaste. Eso de que tú dices que hay que tener empatía y que para ella era importante. O sea, uno puede reírse. Ay, que la niña... Mire, haciendo un chopo no les regalaron. No, para ella es importante. Para ella el que no le hayan regalado y dio sus sentimientos. O sea, y eso los padres a veces no se dan cuenta. O sea, lo vemos como, ay, no, eso no importa. Pero sí, sí. Para ella es importante. Para ella. Para ella se está acabando el mundo. Se está acabando el mundo. Se está acabando el mundo. Se está afectando la autoestima. No, claro. Y que no dejaste que tu otra hija dejara de disfrutar sus regalos simplemente porque su hermana se sintió mal. No, presúmalo, vaya. O sea, usted se lo regalaron y qué bueno. Gózalo. Gózalo. Además, porque ella... O sea, tú te estás imaginando la... No, 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 no. Ella conoce los aspectos internos. Yo conozco el trasfondo. Sigue, sigue, Micaela, sigue. O sea, que es muy bueno decir, pero... No, 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 es que yo sé. No, yo sé por alguna cosa también. Acuérdense que Lynn y yo su mamía fuera del micrófono. Entonces, yo sé con qué parte ella se sintió identificada. O sea, está hablando por eso. Exacto. Pues, Isabela, nos alegramos todos de que ella recibió su regalo. Todavía hoy en la mañana ella estaba sonriendo diciendo... O sea, ni siquiera abrió el osito. O sea, ella... El globo está intacto todavía. O sea, el peluche no se ha sacado. Ella llevó... Llamó al muchacho a la gracia. O solamente salió a pasear con él. No, entonces ella tenía por... El teléfono estaba descargado y el mío también. Pues lo puso a cargar y ella le dio la gracia. Eso porque es importante como reconocer. Claro. O sea... Vean acá, Micaela, de acuerdo... Pero, espérate, pero... El regalo amaneció en la habitación y donde duerme la dosis niña. O sea, que Miranda se durmió viendo el regalo. Señora, tenemos que hacer un break. No queremos. Porque está bueno. Esta pregunta. De acuerdo a amor y lógica, ¿no es atinado en este caso que tú o tu esposo le hiciera un regalo, entonces, a la más chiquita? Es que eso no es la vida real. No siempre vamos a estar recibiendo lo que queremos. Exacto. Y hay que atrasar a veces, como delayed gratification, como yo diría ahí. Atrasar la gratificación. Sí, o sea que... Prolongar. Prolongar la gratificación. O sea, yo no tengo que proteger a Miranda de no recibir un regalo. Sino que tenga ese aprendizaje. Ella tiene que aprender a lidiar con... Con las situaciones. Y quizás reflexionar. No, y también, oye, más que lo aprende que haga el berinche en su casa a los 10 años, que lo está haciendo de ridículo a los 24 en una oficina. ¿Tú te imaginas a esa mujer trabajando y que haga ese show? No, y mira, estamos viviendo en la época de redes sociales donde los niños entienden que un like es una gratificación. Y es como... Los niños. Exacto, los niños y los adolescentes. O sea, un like para ellos es, yo soy popular, el mundo me quiere, yo soy lo máximo. Para eso, eso es un like para un adolescente. Y es una distorsión de la realidad. Es una distorsión de la realidad. Y mira cómo en la casa, su mamá le está dando a entender, no siempre se puede, no siempre tú vas a recibir un like. ¿Te entiendes? Es muy importante. Tenemos que hacer contacto con nuestra publicidad porque urge, pero regresamos con esta conversación y con otros temas importantísimos acerca de amor y lógica y la crianza. Antes queremos felicitar, ya lo hicimos por redes, pero si es... Me quise quedar en la conclusión, ¿qué pasó entonces esta mañana? ¿Volvieron a hablar del tema? ¿Miranda mencionó algo? Mira, me aseguro de que... le pregunté a Isabel si ella recibió, si ella le dio la gracia al niño. Me dijo que sí, Miranda estaba callada. Ay, hombre. Y yo, entonces, yo, como estábamos hablando antes del corte, no creo, o sea, yo creo que es importante que ella tenga una experiencia de vida real donde no siempre lo que ella quiere se le va a dar. Entonces, creo que le robamos a ella la oportunidad si nosotros le damos un regalo igual o un regalo de globes, porque nosotros ya le hicimos el detallito como padres en el colegio. Entonces, ella aprenderá y tiene que aprender a lidiar con alegrías y con tristeza o decepciones. Tú sabes que me gusta del libro de amor y lógica que todo es en su justa medida. O sea, no siempre tú vas a dejar que tus hijos... Si hay un peligro para su vida, tú no vas a dejar que tropiecen, obviamente. Pero tú calcula, ok, del suelo no pasa y va a aprender que tal cosa no se puede hacer. Igual con esto, si hubiese sido una crisis emocional tal vez más justificada, tal vez sí, mamá y papá tienen que compensar. Porque también hay un mensaje en momento de crisis full, yo cuento con mi familia. Ah, no, sí, totalmente. Por eso quiero como que hacerla aclarando para que alguien no entienda que esto que hiciste, que estuvo muy bien, no aplica en todos los casos. Aplica en este caso, porque es una excepción menor. Aunque sea algo grande para ella, ella misma con los años dirá, bueno, eso fue tal cosa. Pero si es una cosa mayor, sí el mensaje tiene que ser, tú cuenta conmigo. Aquí está tu familia y... Y buscar las herramientas para ayudar. Mira, estoy con... estamos como familia evaluando, precisamente buscándole la felicidad a nuestras hijas de cambiar de colegio. Aunque amo el colegio donde están mis hijas, pero mi hija no se siente feliz. Y estamos hablando de eso. Y me dice mi padre... Sí, claro, esas son cosas grandes, uno tiene que pensar, uno tiene que pensar, ¿dónde tu hijo está feliz? No todos los colegios funcionan para todos los niños. Y este es el segundo cambio que ella ha hecho. Cambió ese colegio hace dos años, y amo el colegio, pero mi hija no está feliz. Entonces, yo estoy conversando con mi papá, y me dice, pero mi hija, ¿tú no crees que eso es parte de la vida, tener que acostumbrarse y acoplarse? Y yo, sí, pero también si tenemos la posibilidad, si existe la posibilidad de hacer un cambio, ¿por qué no hacerlo? Porque si ella no está feliz, entonces eso es mandarle el mensaje de que si ella está en una relación y no está feliz, tiene que aguantar. Si está en un trabajo y no está feliz, tiene que aguantar. Si no está feliz en un colegio, y sus padres tienen la oportunidad de buscarle otro colegio, ¿por qué no dárselo? ¿Por qué no darle esa oportunidad de que a lo mejor ahí ella se sienta feliz y se potencialice? Pero también me imagino, Mika, buscando la raíz del asunto. Exactamente, ahí va. Porque tal vez no es, ah, mire, a ella no le gusta el colegio, vamos a cambiarla. No le gusta este tampoco. No, 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 es buscando. Me imagino que es un análisis que ustedes han... Sí, no. Y escuchar las razones. Metodología. Es metodología, es, hay muchas cosas que entran a eso. Pero mi hija, cuando le comentamos que era, que estábamos contemplando, y una de las recomendaciones fue de cambiarla del colegio, entró en un pequeño crisis, me dice, mami, pero yo tengo que ser amigos de nuevo. Le digo, mi amor, ¿tú sabes qué? Es un cambio, pero la vida es cambio, constante. Entonces las personas que más fácil se adaptan al cambio son las personas que tienen más experiencia con el cambio, porque tú vas a poder cambiar de trabajo, vas a poder cambiar de amigos, vas a poder cambiar, si te tienes que mudar. Y mi hermana estaba aquí cuando estábamos hablando de eso y me dice, mira, yo tuve que mudarme para Atlanta y tuve que adaptarme a un cambio. Entonces mientras más, si tienes más experiencia ahora de joven, de niña, con cambio, entonces ya cuando tú eres adulto, tú vas a sobrevivir a eso, te vas a adaptar mucho más rápido que otras personas. La especie que sobrevive es la que se adapta al cambio. Y está feliz, ya ella visitó su colegio, ya está feliz y ella, le digo, oye, tú vas a tener amiguitos entonces ahora en tres colegios, a diferencia de los niños que están en un solo colegio, no salen como de ese círculo. Pero tú tienes amigos, tú vas a tener diferentes amigos en todas partes. Y te felicito por identificarlo, porque muchos padres, señores, nosotros, ¿cuántas veces repetimos un modelo? Todo el mundo en este colegio, en esta casa fue a tal colegio, así que todo el mundo tiene que seguir en ese colegio y si fulano pudo, tú también puedes. Evalúa a tu hijo, llévalo, hasta, hasta, te felicito que la llevaste a una profesional, porque hay gente que hasta, tú lo dijiste, por eso me atrevo a repetirlo. Óyeme, yo le sugerí algo similar a otra amiga, es un psicólogo, pero que no, pero yo, no, pero alguien que la escuche, que la hable en su idioma, que sepa de niña. Mira Silvia, yo oí una palabra que para mí fue como un alarma, un alerta, que fue que un día mi hija me dijo, mami, es que yo me siento invisible. Yo dije, ay no, ay no, 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 yo puedo tener todo el amor y lógica del mundo, pero hay cosas que yo necesito, herramientas. Entonces yo voy, me apoyo en una psicóloga y me apoyo porque nosotros, si nuestros hijos tienen fiebre, lo llamamos al pediatra. Si a nuestros hijos les sale una, como dicen aquí, una ñayera, lo llamamos al dermatólogo. Si a nuestros hijos les sale algo. Asma, lo llevamos al nomólogo. Entonces si nuestros hijos tienen un tema emocional, eso lo maneja un psicólogo. Yo no tengo todas las herramientas. Entonces hablo con la psicóloga, o sea, mi hija le dio permiso para que ella conversara conmigo y hablamos y ella me dice, óyeme, tu hija no está feliz. Ay, 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 ay. Y no está feliz por esto, y esto, y esto, y esto. Y uno como padre tiene que reflexionar y decir, pero, ok, ¿cuál es, dónde está dentro de mis, de nuestras capacidades ayudarla? Estando más tiempo con ella, estando temprano en la casa, enfocándonos más porque obviamente a la chiquita nos acapara muy, 363 días al año, acapara mucho nuestra intención. Y como la grande es tan tranquila, nosotros como que ella va, Kevin, va sola. Ella está bien. Entonces al enterarme que ella no se siente acoplada, que ella no se siente, o sea, hay una serie de cosas. Nosotros dijimos, ay, yo le pregunté, tiene una carga académica muy fuerte, entonces no le da tiempo a hacer otras cosas. Y la psicóloga me dijo, tú sabes que la academia, ¿academia? No es todo en la vida. Y le dije, yo estoy 100% de acuerdo contigo, o sea, para mí no es la mejor escuela, las mejores notas. O sea, yo quiero una persona balanceada. Yo quiero que mi niña crezca balanceada, que si a ella le gusta la fotografía, que tenga tiempo de hacer curso de fotografía, que tenga tiempo de cocinar, que tenga tiempo de ocio, pero por la carga académica que ella está llevando, ella está en tutoría cuatro días a la semana, dos y tres horas. Wow. Tiene vida. Tiene vida. Esa nieta, como una gente que trae. Estudiar, estudiar, estudiar. Esa nieta, como una gente con 9 a 5, como un 9 a 5, como adulto. Entonces yo dije, no, no, no. O sea, yo, y ella tiene muy buen índice en el colegio, pero eso no es todo. Ella no está feliz. Hay que romper ese paradigma, porque nosotros, no sé ustedes, pero a mí sí me criaron con la nota, la mejor nota, con esa competitividad, y la cumplí. Pero yo tengo que desaprender eso, porque eso no es lo que yo quiero aplicar con mis hijos. Yo quiero balance. Y de hecho, la vida ha demostrado que no son las mejores notas los que al final te dan los mejores resultados. Exacto. Entonces hay un libro de Amorilógica que incluso es cómo llevar tus hijos de sacar malas notas a una vida buenísima. Entonces estamos, estamos leyendo eso de enfocarnos no en las debilidades de nuestros hijos, sino elegir las fortalezas. Pero es que yo estoy leyendo el título, y yo no he dicho, te leí, pero digo, no me ha pasado porque mis hijos todavía no están en edad de notas. Sí, pero cómpralo desde ahora. Mire, déjame leerlo. De malas notas a una vida increíble. Excelente. From bad grades to a great life. O sea, ¿quién no quiere eso? Claro. Tú sabes, Mika, que me gusta eso que tú dices de no concentrarse en las debilidades porque justamente hablando una vez con un educador, él decía, si te va mal en matemáticas en el colegio, ¿dónde es que te ponen en sala de tareas de matemáticas? Matemáticas. O sea, si a ti no te gusta la matemática, ¿te ponen en sala de tareas de matemáticas? O sea, se empiezan en tu debilidad. Exacto. Te crean una resistencia. Pero si tú sabes cantar, no te ponen en clase de canto porque no, no, hay que mejorar la matemática. Claro. Pero esa es tu debilidad porque no concentrarnos en la fortaleza. Tú cantas hermoso. Wow. Vamos a concentrarnos en eso. Y me encantó eso que tú dices. Ya, el libro, ese otro que te la lista. Hay que buscar las fortalezas. Incluso hablaba, una de las recomendaciones en el libro es escribir de las, y hablar con tu pareja sobre, para que los niños escuchen. O sea, no hablarle a ellos, sino que ellos como que estén, como comiendo boca. Ajá. Sobre las fortalezas que ellas tienen. O sea, por ejemplo, una conversación con mi esposo podría ser, pero tú estás mirando a cantando esta mañana. Sí. Y que mirando escuche, que yo estoy diciendo eso y la estoy halagando. O sea, quizá lo puedo decir. Potenciar eso. Potenciar eso. Tú oíste, tú viste como Isabela cuidó a Marco este fin de semana. Qué cosa más bella. Cómo ella cuida de los niños. Cómo ella, ella tiene esa sangre dulce para los niños. Se le debe de la de Baby Time. Ah, no. Es así. Entonces, no enfocarnos en, tú no hiciste la tarea. ¿Y por qué tú no llevaste? Mirando, bueno, parte de la crisis fue que a ella se le quedó. Una de sus tareas. Y le dije, oye, mi amor, hay varias opciones. Otros niños, esa es amorilógica, no es decir lo que ella tiene que hacer. Mira, tú podrías, otros niños quizás llamarían a un amiguito del colegio a ver si ellos tienen la tarea. O otros niños irían quizá un poco más temprano y hablan con la persona y hacen la tarea. Pero yo estoy segura que si aquí alguien le puede buscar una solución, mi amor, eres tú. Empoderarlos también. Y ya, y me fui a bañar. Y ella se quedó con su crisis. Para la gente que no gusta resolver, para el colérico, o sea, yo lo oigo y yo estoy, de una tarea en el chat, miren, ¿quién tiene la que ser? O sea, me pasa, yo viéndolos hacer a ellos una tarea que yo tenía que proveerle los materiales y ellos hacerlas, que era una bandera dominicana por el mes de la patria, y yo viendo esas rayas torcidas. Y yo, ¿por qué tú no? Pero, mi amor. Pero entonces me quedé, no, yo tengo que dejar que, porque ese es su conocimiento. Y luego, justamente en el colegio, había muchas que se veían que habían sido los padres a la franca y otras que eran los niños. Pero yo estaba orgullosa de la bandera torcida de ellos, porque eso es lo que ellos, ya yo sé, esa es raya derecha, lo que tienen que aprender es ellos. Yo, yo viendo aquella bandera, y yo, ay Dios mío, por favor, van a decir que no tienen Qué depresión. Pero, ahí está. No, no, hay que dejar que ellos resuelvan que, porque entonces tú sabes que ellos se sienten empoderados y se sienten útiles. Y el mensaje, entonces, no lo puedo hacer sin mamá. Y el niño tiene que sentirse útil. Ya nosotros no, y por el estilo de vida que tenemos aquí, en República Dominicana, que tenemos ayuda a la casa, que tenemos, los niños ya no tienen nada que hacer. No, hay ninguna pena que nos juegan el escondido, nos juegan el topado. No, porque vivimos en apartamentos. Exacto. Tenemos, estamos rodeados de tecnología, entonces ya no hacen nada. Cuando yo les quito por consecuencia, y les quito la tecnología, de repente están jugando, están hablando, están compartiendo. Y yo, ah, no, pero esto yo lo voy a quitar más a menudo, o sea. Claro, hay que dejar que los niños se aburran. Señora, hay una clase que se llama clase de tigeraje. ¿Qué? Hay clase de tarde que se llama, así mismo que se llama, clase de tigeraje. No, no. Sí. ¿Es verdad? Para hembras y varones. ¿Qué? ¿Y qué aprenden ahí? Oye, te voy a contar. A contar bicicletas. Señores, exactamente. Lo que nosotros hicimos en nuestra infancia, eso es lo que tú pones el muchachito de dos a cuatro, en clase de tigeraje. El patio de Tío Alfredo tenía una, hay otra persona. Y así que se llama. Clase de tigeraje. Pero oye lo que es, es un patio, es un solar. Obviamente está supervisado, pero los niños están en un lugar seguro, porque está cerrado, cercado. Pero lo que hacen es jugar jacks, jugar brincar la cuica, montar bicicleta, jugar trúcamelo con otros niños. O sea, que tengan dos horas al día, porque estamos en un apartamento, estamos metidos en cajita toditos, para ser libres y hacer, y todo lo que nosotros hicimos en nuestra infancia. ¿Tú te imaginas? Yo se lo contaba a mi papá y me decía, pero la verdad es que a la generación tuya la engañan, ni qué clase de tigeraje. Tú pagando para eso. Ajá. Y tú, como te preguntaron, tú me hubieras dado a jugar en la calle como tú me dejabas. No, no, jamás. Entonces, uno montaba bicicletas sin supervisión, sin celular, y nadie estaba de qué pendiente. Nadie tenía celular, no, no. Pero lo digo para subrayar lo que estás diciendo de lo importante del tiempo de esparcimiento. Claro. Entonces, si la vida es suya, si mamá y papá trabajan el día entero porque lo necesitan, y el niño se está quedando la tarde entera viendo televisión o no, considera la clase de tigeraje, una verdad es que no. En mi casa la palabra aburrimiento, era casi una mala palabra. Está aburrido, mira cuántos libros. Está aburrido, mira cuánto traes, te vamos a fregar, ven. Sí. Que incluso una de las recomendaciones de Amorilog es permitir que los niños se aburren. Nosotros no tenemos que constantemente estar entreteniendo a nuestros hijos. Exacto. ¿Ellos van a buscar qué hacer? Van a buscar qué hacer. Y ahí es donde se desarrolla la creatividad. Se desarrolla la creatividad. Exactamente. Hay que permitir de que se aburren. Dice un testimonio aquí, Sadia Cruz, un abrazo para ti. Dice, de las peores notas de la escuela fui yo. Y cuando entré a la universidad a estudiar lo que yo quería, me fue excelente. Sí. Qué buena es. Porque cuando tú haces lo que tú quieres, tú no lo vas a encontrar ni un trabajo. Lo haces por pasión. Lo haces por pasión. Y en el colegio te dan absolutamente de todo. Entonces va a haber algo obligatoriamente que no te guste. Y lo grande es que al que le va mal en una de las materias le llaman bruto. Y ahí sí es fuerte. Ahí es muy fuerte. Y a los que le va bien, a veces, a los que le va bien, 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 a veces solamente le va bien en la academia. Porque son niños indeseables. O sea, son desagradables. Sí. Como personas. O antisociales. El maligenio de los genios, como dicen. Son desagradables como personas. Ellos creen que todo el mundo tiene que hacerle todo. Porque ellos tienen una carta blanca. Como ellos sacan buenas notas, nadie tiene como el derecho de aprenderlos. No, exacto. Y comprobado está que no es el tema de ser inteligente, sino ser disciplinado. Que no es lo mismo. Sí, sí. Yo creo que, bueno, yo creo que si le decimos cualquier cosa más en este segmento, lo vamos a dañar. Quedó demasiado bien. Así que vamos a dejarlo ahí. Micaela, muchísimas gracias por haber venido en el día de hoy. Que tengas buen viaje. Nos vemos la semana que viene, si Dios lo permite. Quédense ustedes con más de un gran día. Mica. Que tenga... Micaela. Micaela.